Hey que tal, no olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos Y muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de la comunidad Espero que estéis super 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 bien, la verdad porque hoy es un día muy especial y estaréis diciendo porque es un día muy especial Chicos y chicas, porque hoy es navidad, así que antes de nada quiero deciros a todos que feliz navidad Hoy yo sé que debería ser un día en el que me lo tome de descanso, pero no porque he dicho, oye, ya que es navidad les voy a traer a los chicos y chicas, a los wii 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 chicos y chicas que están viendo mi vídeo ahora Les voy a traer un vídeo de la comunidad porque seguramente les gusta mucho ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Pues haciendo un vídeo aumentando mis poderes de vampiro Recordad, vale, que abajo de la descripción vas a tener el canal de todos mis amigos para que puedas visitarlo Recuerda también, vale, que básicamente tengo canal de Roblox y tengo canal también en la plataforma morada donde hago directos todos los días Que, bueno, básicamente después de este vídeo voy a estar en directo jugando a varias cosas, vale Dicho todo esto chicos y chicas, pulsamos F5 y F1 para compartir el inventario Y no sé qué ha pasado, chicos Que hay alguien que está asesinando a mis pollos Me he encontrado esto de aquí, las plumas y la carne de pollo Muerta en el suelo Y no sé qué está pasando Yo te maldico, maldita, quien haya sido, quien haya entrado en mi casa a ser todos estos estragos Pero bueno, no pasa nada porque había un montón de huevos en el suelo Así que vamos a agarrar todos los huevos para ver cuántas gallinas aparecen nuevas Y empezamos que esto, pues bueno, se empiezan a reproducir otra vez Ay, madre mía, ahí están, ahí están naciendo Vale, menos mal, están saliendo todos Vale, vale, vale Es que tenemos que hacer que todos nuestros pollitos se vuelvan otra vez a reproducir Voy a tener que instalar unas cámaras Porque de verdad, eh Qué mala persona el que haya entrado aquí O no sé si habrá sido alguien O habrá sido algún monstruo De estos que me aparecen a mí de vez en cuando Pero voy a tener que colocar cámaras para averiguar quién ha sido el que se ha metido Pero bueno, ya tenemos más pollitos por aquí Y espero en un futuro tener una gran granja de pollitos Bueno, el caso chicos y chicas Ayer estuve jugando en la plataforma morada Bueno, pues a la comunidad Hice varias cosas bastante interesantes que os voy a mostrar en el día de hoy Pero bueno, antes voy a mostraros esto Y en cuanto lo enseñe, vamos a ir a buscar rápidamente a Oli Para ver qué estás haciendo, qué estás grabando O cómo lleva el día, porque ya sabéis que es Navidad, ¿no? Bueno, ayer en directo estuve haciendo la nueva zona de cultivo Esta zona de aquí totalmente nueva Y ahora una zona que os va a encantar muchísimo Que la he cambiado totalmente de mi casa No sé si os acordáis, ¿vale? Que, bueno, antes aquí teníamos lo que era la zona de los pollos Pues bueno, la he cambiado totalmente Que ya la pondré un poco más bonita La he cambiado y la he convertido en un búnker Para poder hacer todos los rituales de vampiro Y he puesto una foto del papa verde Uy, pero... ¡Oh! ¡Hipo! ¡Eh! ¡Pero Oli! Está usando mi poder angelical para cantar un poco el árbol de Navidad Y a la blanca y dulce y bonita Navidad ¡Párate que pilla! El protagonista la ha vuelto a hacer ¿Pero qué haces aquí debajo del árbol? Pues cantándole ¡Oh! ¡Pero! ¡Ah! Por la Navidad Por la Navidad Te ha traído... Porque es una época en la que hay que cantar Y hay que estar felices Y hay que estar súper, súper, súper unidos Todos juntos Y bueno, ahora que estamos tú y yo ¡Estamos juntos y unidos! ¡Sí! Porque estamos en Navidad Escúchame, Oli ¿Te ha traído algo Santa Claus? No, de momento no Bueno, no pasa nada Yo te voy a hacer un regalo Yo te voy a hacer una revisión del cuerpo rápidamente Gratuita Así que... ¡Sí! Vale, vale Es que además hoy en día Con los tipos que corren Están bien, bien caras, ¿eh? Exactamente Sí, sí, sí Además hay que estar protegido Vale, quédate ahí fuera, por favor Ahí está Fuera Eh... ¿Esto qué? Se lo habrá dejado súper güey el borracho Seguramente Me lo quiso traer el... Bueno, pues Nacho de regalo Pero nada, nada Eso no podemos Bueno, eh... Pero qué pesados Ay, que estoy yo Que se quieren colar Escúchame Escúchame, Oli Primero de todo A ver, nombre Oligamer Z Vale, perfecto Oligamer Z Ahí estás apuntado De los Z de Florida Eso soy yo Exactamente Vale, Oli Ah, por cierto Ali es protagonista Que se me olvida Ah, y tipo Raza Ángel Acuérdate Es verdad Raza Ángel Vale Escúchame, Oli Eh... Hoy es un día muy especial Porque hoy es Navidad Así que esta revisión Va A manos mías ¿Vale? Primero de todo ¿Cómo te sientes con las alas? Mmm... A ver, a ver Es como que Es un peso extra No estoy acostumbrado Mi cuerpo no está acostumbrado Igual a lo mejor Se me están engarrotando Algunos músculos de la espalda Sígueme Sígueme, por favor Sígueme Así que se te están agarrotando Un poco los músculos de la espalda Está bien No pasa nada Sí, un poquito Es normal Tus alas son muy pesadas No son como las mías Que son livianas Y son muy ligeras Por eso son hadas Perdón, alas de hadas Vaya Claro Son más buenas Vale, cientes de caballero Por favor Entonces Vale Alas pesadas Está bien A partir de ahora Te voy a poner un ejercicio Todos los días ¿Ok? Mira, mis alas son pesadas Pero no son tan pesadas Como super wey Exactamente Pero escúchame A partir de todos los días Te vas a tener que poner A hacer sentadillas ¿Vale? Sentadillas ¿Y cómo se hacen? Así Un vampiro Eso Cuidado bien A los haters de la navidad Vale, vamos a mi casa Corre Tenemos que hacer el altar vampírico Que es lo que tenemos que hacer Venga, vamos al Leo Que tenemos que hacerlo Para el Papa Verde Que esté orgulloso de mí De todo lo que estoy haciendo Para cerrar la puerta No te preocupes Se van a colar Sí, se van a colar Pero nada Los matamos fácil Y ya está Vale Vale, escúchame Un momento Un momento A ver Vale Fuego Rápido Ok Pero Que no me cambies el fuego Ya está ¿Por qué? Ya está Fuego lento Lento Porque si no salen duro Escúchame Oli Bienvenidos A mi nueva zona De altar vampíricos Y estarás diciendo Bueno Espera, espera Puedes usar mis poderes Angélica Sigo hablando Vale Bienvenidos Al altar vampíricos Chavales Aquí es donde va A partir de ahora Yo, bebé hipo Voy a estar subiendo De poderes Cada día ¿Vale? Cada día Para tratar de aumentar Mis nuevos poderes Vale Perdona Te has ido un poco de tono Pero no pasa nada Es que Sigo practicando Mis poderes Bueno Aquí tengo un montón De frascos de sangre Que hemos conseguido Gracias a la zona De la orden De la sangre Que tenemos un montón De vacas Para poder Extraerle la sangre Vale Entonces Os estaréis preguntando ¿Qué estás haciendo Con mi sangre? La estás agarrando ¿No? No, pero Que me ha escrito A mi no me gusta Bueno, pasa nada Bueno A ver Venimos aquí A esta zona Y tenemos que llenarnos De más sangre Por aquí ¿Vale? Perfecto Porque tenemos que llevar Todo esto Al máximo Yo creo que ahora Si lo pulso Con la mano desnuda No Más Yo la lleno yo Vale Necesitamos más Ya está lleno Ya está lleno del todo Vale A lo mejor necesitamos Que se haga de noche Seguramente Sí Yo puedo usar mis poderes Para hacer eso Ya está Es de noche ¿Ya? Sí ¿Por qué no podemos? Esto es un poco Espérate Está lleno totalmente Un poquito de sangre Toma Te lo lleno yo Ahora ¡Ay! Siento el poder ¡Ah! ¡Uh! Dios Ahora soy vampiro De nivel 4 Pero chicos y chicas ¿Queréis que subamos más de nivel? Pues es lo que vamos a hacer En el día de hoy Ok Eh, Oli Traigo aquí La guía de vampirismo ¿Vale? Que la he estado Investigando antes Entonces vamos a aprender A subir de nivel ¿Vale? Vale Esta parte de aquí No la necesitamos Porque esta es la parte Del altar de inspiración Que ya la hemos hecho Que hemos subido al nivel 4 Perfecto Y después Altar de la infusión Para subir de nivel 5 Más Este altar requiere Una estructura Multibloque En primer lugar Fabrique el bloque principal Altar de la infusión Y colóquelo Hacia abajo A continuación Construir pilar de altar A su alrededor Y rellénelo Con bloques especiales Haciendo clic derecho En un pilar Coloque una Una punta de altar En la parte superior De cada uno de los pilares El pilar también cuenta Así como el llenado De este depende Del nivel Más información En la siguiente parte Que la estructura Se haya completado Ponga la cantidad necesaria De artículos En el altar Haciendo clic derecho Con una mano vacía Y espere a que la magia suceda Bueno Básicamente aquí Nos está explicando Cómo podemos seguir Subiendo de nivel Así que bueno Pues toda esta parte Ya la sabemos Cómo tenemos que hacerla Entonces Necesitamos oro ¿Vale? Tenemos oro por aquí Obsidiana Necesitamos Ladrillos de piedra Más oro por aquí Perfecto Abrimos aquí La zona esta de De crafteo Y buscamos El altar de Inspiración Creo que ¿Dónde está el altar? A ver si la veo Que no lo veo Aquí Pedestal de sal No Pedestal de sal A fuego Lento Digo Fuego rápido Cambiando Las lentejas A fuego Lento Eso Eso A fuego lento Porque claro Si no sabes perfectamente Cómo vas a cambiar Las lentejas A fuego rápido Se pone mal El sistema Error Del sistema Cero Apagar Ya está Apagado Apagado Se apagó Vale Entonces Ahora Agarramos estos bloques Y nos venimos aquí a la mesa Entonces Necesitamos para hacer El Espérate Era el Aquí está Perdón El pedest Este de aquí Era Casi hago el que no era Altar de la infusión Me llevas sin querer Un poco de sangre Toma De la de huevo Ah no pasa nada No te preocupes Vale Entonces Ahora colocamos la auxillana aquí Perfecto Y el oro De esta forma Nos dará un altar De la infusión Que la voy a agarrar Y la voy a llevar Aquí rápidamente Delante Del papa verde Aquí Eh Bueno lo voy a poner más aquí al lado Para que haya más Ahí estaría Vale Perfecto Aquí estaría Vale Ahora Necesitamos Hacer Eh Cómo se llama Los pedestales Que los pedestales Creo que se hacen de esta forma Vale Sí Así 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 Vale Así Así Eres muy listo Hipo Ya lo sé hombre Por favor Yo he aprendido del papa verde Por eso sé todas estas cosas Vale Tenemos 10 pedestales Con estos 10 pedestales Los colocamos alrededor En plan Un Dos Aquí Cuidado Cuidado Espera hipo Te hace un baile Un Dos Muchas gracias Holly por tu baile Pero ahora mismo Estamos concentrados en el En crear el altar ¿Vale? El señor verde ¿Cuándo vende el señor verde A la comunidad? El papa verde Ahora mismo Está haciendo misiones Porque está en no sé qué Del manuberzo Es una cosa un poco extraña Pero él está Tratando de salir de ahí No sé Nos ha dicho Que tengamos cuidado Y que no nos fiemos De las personas Que puedan aparecer nuevas En la comunidad Así que con cuidado Vale, Oli Escúchame Colocamos esto Y ahora tenemos que hacer Estarás diciendo Bueno, ¿y ahora qué es lo siguiente Que tienes que hacer? Pues bueno, tenemos que hacer Tres por cuatro, Oli ¿Cuántos son? Venga, rápido Doce Perfecto Pues necesitamos doce bloques Muchas gracias, amigo De nada A ver Perfecto Tenemos trece bloques Justo Si me sobra uno Pues nada Lo pondremos de decoración Vale, ya rellenamos esto por aquí Todo esto lo aprendí Gracias ¿Qué estás documentándolo todo? Hombre ¿Qué te esperas? Vale Todo esto lo aprendí Gracias al Papa Verde Que me lo enseñó todo Perfecto Ahora Aquí iría lo que es Bueno, 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 bueno Esto es el altar Voy a matar al monstruo de fuera Vale Ahora Voy a volver a arreglar Otra vez El libro del vampirismo Se ha colado Altar de la infusión Que es el mismo Que tenemos ahora mismo Altar de la infusión Vale, perfecto Ahora ¿Qué necesitamos? Pues lo siguiente Para poder subir de nivel Hasta Ah, nivel 5 Estructuras 8 Sangre pura Solamente una Vale, vamos a poder subir ¿Qué te pasa? Me voy a mordir un hombre Oh Ah, ten cuidado Ten cuidado No te habrá envenenado, ¿no? Sí ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que sacarte Una poción del Wolf Del Wolf Bueno, no sé cómo se llama Wolf No sé qué Algo así se llama El Tito Corner Tiene que tener muchas Vale, voy a usar una Vale A ver Ahora que tenemos Todo esto Entonces yo colocaría Un corazón aquí Colocaría Ah Espérate ¿Qué necesitamos? Claro, necesito Que se haga de noche Oligamercetas Que se haga de noche Por favor Eh, vale ¿Me escuchas Con mis poderes telepáticos? Sí, te escucho Estructuras 8 Es de noche ya Vale, gracias, amigo Hmm Ahora Hmm ¿Por qué no funciona? Eh Ah Me faltan los pilares Espérate Me falta Esto de aquí Que se hace Ostras Con un bloque de hierro Wow Un bloque de hierro Vale, vale, vale Perfecto Vamos a hacerlo Venga, rápidamente Me falta un bloque de hierro Bueno, hierro tengo que tener Por aquí un montón, ¿no? Eh Oh, pues no tengo Bueno, no pasa nada Porque tengo aquí un montón De esto para hacerlo Vale, Oli Hay que ir para abajo Qué mareo Qué mareo Pues ya Bueno, se te va en 10 segundos O sea, que no te pongas nervioso Vale, este que es lo que Vale, este es Eh Vale, esto es oro Perdón, hierro Necesitamos hierro De forma urgente A ver Porque tengo que hacer Los pilares Rápidamente Cuidado Un zombie Va por ti Porque ha aparecido un zombie aquí No debería haber aparecido un zombie aquí No entiendo No Voy a eliminar un poco la zona Vale Vale Ahora Tendríamos Eh Eh De hierro 48 No, necesito mucho más Eh A ver, vale Vamos a agarrar esto El hueso El polvito por aquí Voy a tirar las cosas que realmente no necesito Como esto 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 Perfecto Vale Eh Voy a agarrar más polvo de hueso Espérate un momento Que es que necesito hacer un montón de esto Porque es que ahora Tengo que hacer bloques de hierro Tengo que hacer 4 bloques de hierro Y para eso necesito bastantes cosas Vale Eh Esto por aquí Perfecto 42 Vale Yo creo que con lo que me pille de aquí Me basta Voy a pillarlo rápidamente Oh, que bonito Claro, es que esto es Es la planta que contiene cualquier mineral ¿Sabes? Vale Ahora Oli, sígame Creo que con esto me basta Que tengo más Tengo que tener ya más de un stack Perfecto ¿Me has hablado de usted? Sí, por favor Que soy tu tío Es que eres un ángel Hay que tratarte con respeto No quiero cabrear a Dios Oh Me gusta O sea que No quiero cabrearlo Vale Eh Necesitamos 4 bloques Vale 4 bloques Tenemos 4 Vale Ahora Bloque aquí Pum, pum, pum Un pilar Un pilar Pum, pum, pum Un pilar Un pilar Un pilar Vale Ahí estaría el pilar Perfecto Todo esto lo estoy haciendo Dentro de cámara Porque sé que os guste Y además yo nunca lo he hecho Eh Necesito Espérate Por Dios Y por la virgen Ah ¿Por qué aparecen aquí Cazadores? A ver Vale 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 Ahora Ahora sí Perfecto Ahora debería de funcionar Ten cuidado Es de noche Qué poderoso eres Bebé hipo Es de noche No, no estoy seguro Creo que es de día No, es de noche Vale Es de noche Ahora quizás Necesitamos añadir Un libro Ah Necesitamos un libro de vampiro Espérate Libro de vampiro Sangre de pureza Porque no funciona No lo sé Yo no soy un vampiro A ver Voy a mirar A ver Eh Purificación Cinco Para subir de nivel Necesitas algunos Algunos artículos Corazón humano Sangre pura Libro de vampiro Para obtener más información Sobre cómo obtenerlo Consultenlo Vale No entiendo ¿Por qué no funciona? A lo mejor necesitas esto Que no sé por qué lo tengo yo Mira Tengo una, eh Ya se lo he puesto Poné la mía Pero está de nivel 5 ¿Dónde la has sacado? No me deja No me deja tampoco, eh Libro de Tengo también Libro de vampirismo ¿Y esta? No, espérate Espérate Acá mejor solamente Tengo que poner Un corazón de vampiro Espérate Eh Yo de que la mano vacía Fuera esto No lo entiendo ¿Por qué no me deja? Porque A lo mejor es que el papel verde No te deja subir A lo mejor es eso Pues nada, chicos y chicas No sabemos por qué no me deja Si algunos saben Comentarios ¿Qué es lo que ha sucedido? Creo que ya sé lo que ha pasado ¿Qué? Ah Nivel Espérate Creo Espérate Creo que Para subir de nivel 5 Más Estás a nivel 3 No Estoy en nivel 4 ¿Seguro? Sí, sí, sí Vas a llenar todo esto de sangre Llénalo Ayúdame a llenarlo Voy Vale A lo mejor así sí me deja subirlo Que no sé por qué no me deja No No lo comprendo Le falta uno Voy ¿Seguro? Espérate Voy a Vale, ahora sí Ya está 100% Vale No me deja Y aquí tampoco No lo entiendo No sé si será por algún otro tipo de material o algo O tengo mal hechas las columnas Voy a mirársela al Tito Corner Espérate un momento Quédate ahí A ver cómo las tiene hechas él Que el Tito Corner tenía hechas unas columnas aquí A lo mejor las tengo yo hechas de forma diferente No, está Está absolutamente A ver Ah, puede ser porque Necesite más corazones Espérate un momento Están igual, ¿no? Yo veo la estructura de la misma forma que la de él A ver Este 3 bloques de alto Es el suyo El mío también Este 3 bloques de alto, ¿eh? 3 bloques de alto Y luego la pirámide A ver Sangre de pureza El libro de vampiro ¿Dónde está el libro de vampiro que yo había agarrado? ¿Lo tienes tú? Sí, toma ¿Dónde está? Tírmelo, por favor Gracias Vale ¡Ahora! ¡Fartaban corazones! ¡Fartaban corazones! ¡Arreglado y solucionado! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo siento el poder Como frota En mi interior! ¡Dios! ¡Guau! ¡Ja, ja! Ahora siento mucho más poder, Oli Muchísimo más poder, sí Sí, lo grabé todo Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado Muchísimo este episodio, que dejéis vuestro Pedazo de like y nos vemos en el próximo Vídeo, estoy aumentando mis poderes Y me convertiré en un rey hada Y en un vampiro muy poderoso Seguiré los pasos del pavo verde Adiós, hasta la próxima Chao Adiós Chicos y chicas, rápidamente, ahora mismo Abajo en la descripción tienes el enlace para poder ir a verme Jugando en directo, donde estoy hablando Y jugando con vosotros, ahora mismo Rápido, no te pierdas el directo En la plataforma morada, que vas a pasar Un día genial conmigo Muchas gracias, y os espero Dentro, y mándame saluditos desde ahí Que os voy a contestar